Yolanda y Carlos seleccionan a dos desaparecidos, posibles sicarios de Argos.Yolanda y Carlos seleccionan a dos desaparecidos, posibles sicarios de Argos. Carol Ayuda Juanma.Ernesto Bustos, padre de Jota, contacta con su hijo. Espa alerta a Céila sobre el mal uso de las redes sociales. Martina y Víctor vuelven a estar juntos. Martina y Víctor.